¡Hola! ¿Qué tal? En este video voy a enseñarles cómo pueden hacer cloruroférrico en solución acuosa, ya sea para marcar acero damasco, para revelarlo, como en este caso, o bien para revelar soldaduras de este tipo o de este otro tipo y checar penetraciones. También pueden utilizarlo para decapar cobre y hacer tarjetas de circuito impreso o bien como floculante para tratamiento de aguas. Lo primero vamos a poner en los guantes y los lentes y vamos a pesar 10 gramos de virutas de acero. Si tienen virutas de hierro mucho mejor, pero el acero funciona de todos modos. Después vamos a verter en un vaso de precipitado 130 mililitros de ácido clorhídrico al 15% masa volumen. Bueno, vamos a poner el agitador magnético casero y vamos a vaciar el ácido clorhídrico en este matraz Erlenmeyer de 500 mililitros. prendemos la agitación y vamos a empezar a introducir las virutas de acero. la agitación la agitación la agitación empieza a producirse inmediatamente, ya que las virutas de acero son muy pequeñas y facilitan una reacción más rápida obteniendo así una mayor área superficial en donde pueden reaccionar el ácido con las virutas de acero. detenemos la agitación para ver un poco más de cerca la reacción. y vemos como se inicia el burbujeo, que en este caso es gas hidrógeno y se está formando una solución de cloruro ferroso. la agitación la agitación la agitación Iniciamos de nuevo la agitación y y dejamos reaccionar voy a subir un poco la agitación esta reacción esta reacción toma alrededor de unas ocho horas en terminar es una reacción lenta empieza a despedir un olor un poco raro debe ser porque las virutas de acero tenían un poco de contaminación de contaminación vamos a ver el termómetro que está a 20 grados celsius aproximadamente con él podemos verificar que está llevando a cabo una reacción exotérmica de 20 subió 10 grados a 30 grados celsius aún existe burbujeo por lo que la reacción no ha terminado después lo voy a llevar afuera para acelerar un poco la reacción y ponerlo en un hot plate o en una superficie de caliente vemos un burbujeo más vigoroso indicación de que la temperatura está ayudando a acelerar la reacción muchas de las virutas se quedaron pegadas al agitador magnético aquí podemos ver cómo el gas hidrógeno genera suficiente presión para mover la tapa de la caja petri que está tapando al matraz Erlenmeyer el matraz ha pasado cerca de tres horas y vemos cómo la temperatura ha subido hasta 48 grados celsius aproximadamente vamos a dejarla un poco más de tiempo ahí para que se complete la reacción se puede notar una nube de gas blanco y después de las 8 horas tiene un aspecto así ya podemos ver un color verde característico de las soluciones de cloruro ferroso dejamos enfriar lo suficiente y procedemos a filtrar voy a usar una bola de algodón ya que los filtros para café no son muy efectivos y los filtros que son exclusivamente para laboratorios son demasiado caros entonces voy a usar una bola de algodón es mucho más barata y deja muy bien la solución aquí lo tenemos una solución de cloruro ferroso que nos va a servir para hacer el cloruro férrico únicamente vamos a tener que oxidar el hierro que pase de valencia 2 a valencia 3 para esto metemos el agitador magnético y procedemos a agitar y y y y y y y y y vamos a checar el pH tiene un pH de 1 o 2 aproximadamente según la literatura científica es lo que se reporta y vamos a agregar 2.4 mililitros de peróxido de hidrógeno al 30% masa-volumen podemos ver el cambio de color instantáneamente de verde a un color amarillo anaranjado y la reacción que se lleva a cabo es la siguiente vamos a seguir añadiendo el peróxido de hidrógeno y no vamos a dejar de agitar hasta el final tiene que añadirse lentamente ya que produce mucho burbujeo y sube mucho la temperatura si lo añaden muy rápido es probable que se les vaya a desbordar del matraz Erlenmeyer o bien pueden añadirlo rápido y utilizar un matraz más grande vemos la temperatura está en 40 recordemos que la solución estaba fría previamente y ahora está en 40 grados aproximadamente entonces también podemos decir que se está llevando a cabo una reacción exotérmica de nuevo y y y y y vemos como el color ha cambiado drásticamente de verde a anaranjado este color este color ya es característico de las soluciones de cloruro férrico y 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 tienen pHs entre 1 y 2, son altamente ácidas y corrosivas. Muy bien detenemos el agitador y dejamos enfriar. Y ya lo tenemos, una solución de cloruroférrico lista para ser usada en lo que ustedes quieran. Se puede notar el color anaranjado amarillo que tiene el cloruroférrico. Ok, vamos a almacenarlo. Para esto lo ponemos en un frasco. Si tienes un frasco con una tapa plástica va a ser de mucha ayuda. Si tienes uno con una tapa metálica, como es mi caso, te recomiendo que hagas lo siguiente. Poner una bolsa para que la tapa no se te vaya a oxidar. Y bueno, para esto fue que realicé la solución de cloruroférrico para revelar un cuchillo de acero damasco. Y vemos que funciona perfectamente. Ahí se pueden notar los diferentes grados de oxidación de los diferentes aceros. Este es otro pequeño cuchillo de acero damasco. Solo que no pude meterlo en el frasco y tuve que meterlo en una charola plástica. A este no se le nota tanto la oxidación, pero cumplió su trabajo. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!